Música Que tal chicos como estan? Y si, por fin me decidí a subir un video sobre juegos de zombies Después de tanto tiempo que me lo han estado pidiendo y pidiendo Por fin lo traigo al canal Y es que hoy les traigo 6 increíbles juegos de zombies Que estan de re chupete Y yo se que les van a gustar Música Zombie Catchers Este vendría siendo el primer juego del video Este es un juego de acción y aventura Que se desarrolla en un mundo invadido por zombies Y nosotros seremos como un pequeño extraterrestre Que ha venido a la tierra A unir fuerzas para atrapar a todos los zombies Para así hacer de la tierra un lugar seguro de nuevo El juego esta muy muy entretenido Y si les gusto les invito a que vayan Y se lo descarguen Ya que vale la pena El segundo juego es Zombies Frontier 3 En este juego simplemente tendremos niveles que debemos completar Matando a todas las oleadas de zombies que irán apareciendo Y claro para esto contaremos con gran variedad de armas Que iremos adquiriendo a medida que avancemos en el juego Lo único es que no tendríamos un movimiento libre del personaje Ya que este caminaría solo Y nuestro trabajo simplemente sería Eliminar las oleadas de zombies Pero como ven el juego posee unos gráficos realmente buenos Así que si tienen un teléfono pichochongo El juego tal vez no les corra totalmente bien Y bueno que requiere este juego Simple Requiere que tengamos una versión de Android de 4.0 O una versión superior a esta El nombre del siguiente juego lo dirá mi amiga Ramona Ya que a mi se me dificulta la pronunciación de algunos juegos Hola amiguitos Una mentira ya poniéndonos serios El nombre del juego es Into the Dead Y bueno en el tercer juego debemos hacer lo imposible Para mantenernos con vida Mientras avancemos nos encontraremos con zombies por todos lados El objetivo simplemente es evitar morir Y protegernos a toda costa Y para esto también contaremos con un arsenal De poderosas armas y extras Que nos ayudarán a mantenernos con vida Este juego cuenta con un peso inicial de 77 megabytes Y en la Play Store cuenta con millones de descargas Así que si aún no lo han jugado ¿Qué esperas? Ve y descarga lo que el link está en la descripción de este video El siguiente juego del video es Dead Trigger 2 Y este es un increíble juego Es muy completo con unos impresionantes gráficos Aquí nos enfrentaremos a peligrosas hordas de muertos vivientes A los cuales hay que eliminar con un amplio arsenal de armas El juego está muy bueno, lo recomiendo bastante Estaba dudando en colocarlo en el video Porque casi todo el mundo lo conoce Pero que sería de un top de juegos de zombies Si Dead Trigger no está en este Y bueno, para correrlo sin problemas Solo necesitan una versión de Android de 4.0 Y el juego tiene un peso inicial de 460 megabytes Pero lo recomendado es tener más de 1 giga disponible Porque una vez instalado suele ocupar mucho más espacio Y esto va para todos los juegos Normalmente suelen ocupar más Yo solamente le estoy el peso que ustedes tendrían que descargarse El penúltimo juego es Dead Venture Y en este juego debemos arrasar con los zombies Simplemente con nuestro coche Al cual podemos ir actualizando E ir agregando armas cada vez más letales El juego también cuenta con un modo historia de 8 capítulos O podemos jugar en el modo Time Trial Que es una carrera contra el tiempo Tiene unos gráficos muy buenos Y bastante llamativos al puro estilo de dibujos animados Por último solo requiere una versión de Android de 2.3 en adelante El juego puede correr sin problemas en la mayoría de dispositivos Así que vayan y descarguenselo Llegamos al último juego del video Y este es un Killet Este es un increíble juego de acción en primera persona Y como los anteriores El objetivo principal es acabar con los zombies Y este juego lo seleccioné Ya que su apartado gráfico resalta mucho a comparación de otros juegos Así que si tienen un dispositivo Android moderadamente bueno Les recomiendo si o si que prueben este juego Como siempre les recuerdo que los juegos seleccionados para este video No tienen un orden específico O sea que ustedes deciden que juego es mejor Y claro lo pueden dejar en los comentarios Y ahora llegamos a la parte de los saludos Donde yo saludo a 10 suscriptores Si ustedes desean que yo los salude Solo tienen que estar suscrito al canal Y pedírmelo en los comentarios En esta ocasión le envío saludos Si no me equivoco Pablo Yo a ti ya te he enviado saludos anteriormente Pero es que no me acuerdo porque son tantos Los que me piden que los salude Y se aprovechan de mi nobleza Pero bueno que se le va a hacer El siguiente saludo va para Y bueno llegamos al final del video No olviden apoyarme con un me gusta Compartiendo el video Y suscribiéndose al canal si no lo están Yo soy Casbit y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!